Chemo no busco sus asos pues vaya Yo no No echen ustedes pues Tenemos kususa Pero no se que onda Que dice el publico Un kususazo No de verdad antes de para que nosotros dos Para probar Si yo me lo echo Pero no vas a salir Me No duerme este No después del podcast Después de la grabación nos echamos un kususazo Y le vamos a contar como está Sabemos que tienes eventos hoy luego no No este buenos días Prácticamente eventos Gracias a Dios que tengo ya un calendario Una agenda Prácticamente tradicionalmente Todos sabemos las festividades que hay En la mayoría aquí Morazán Que es mi zona Y también zona oriental Y se avecina un evento Que yo le llamo grande Ya son de cuatro días adelante Que es en Aguaterique Vamos para Aguaterique ¿Qué hacen allá? Fíjate que vamos a tener Tartas recreativas Torneos de fútbol Tanto veterano, infantil y femenino Competencias de cross country Vamos a tener jaripeo Vamos a tener carnavales Con chanchonas Con disco móvil Y la fiesta de gala también ¿Y eso quién lo hacía? Fíjate que ahí está la mesa Coordinadora de nuestros hermanos residentes Ahí en los ex bolsones Que en su mayoría Los residentes El 90-95% Son salvadoreños Que quedaron del lado hondureño En el fallo de la Haya En el 92 Y algunos que otros hermanos hondureños Y le apoya la municipalidad de Arambala Que es donde ellos pues tienen también Asentado su documento Porque ellos gozan de la doble nacionalidad Ponerte un ejemplo La gente de Aguaterique Y sus aldeas o caserío Está en territorio de Arambala Bajosa jurisprudencia Y la gente del Sancud Y sus alrededores está en Perquín Pero tradicionalmente el Sancudo También lo hacía dos, tres días antes Que en Aguaterique Pero han cambiado sus calendarios Sus actividades Y pues únicamente vamos a estar en Aguaterique ¿Hoy en marzo? Ya, el 12 El 12 se arranca el 14 Entonces son tres días bien pesados Y va a haber un medio torneo el día 11 Pero oficialmente es del 12 al 14 El 14 se elige Reina también Ahí en Aguaterique ¿Tornillito Producciones o cómo? Tornieventos 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 Bueno, bienvenidos a un podcast más Xavi, bienvenido Así que vamos a iniciar un episodio Del Bunker Podcast No nos habíamos muerto Sino que Andábamos de parranda Andábamos al receso Ajá Pero aquí seguimos con todo Así que hoy tenemos un personaje Bien conocido De Morazán Y yo creo que Afuera de Morazán también Enrique, gracias La verdad sí Ya No sé si a vos Pero a mí sí ya me hacía falta Porque los fans Lo pedían Este Bienvenidos Gracias por estar pendientes De nuestro contenido No, ya fuera de broma Enrique En serio A mí me habían preguntado mucho Que sí que pasaba con el Bunker Sí, no, sí preguntaba Sí, íbamos a continuar Con el podcast Y pues Gracias por estar pendientes Y por habernos extrañado Aquí estamos con Tornillito Con Simeón Márquez Conocido En el ámbito Es que usted tiene Un montón de nombres Es que Fíjate que Eso se deriva A mi polivalencia Yo soy una persona Que Digo yo Tengo gedón Que es la chispa Ustedes tienen este rollo Que les gustan los medios Los aparatos tecnológicos Y me alegro Como están ahora O sea Todo en la vida Es evolutivo O para bien O para mal Y se van evolucionando ¿Qué te parece El ser La Aparte Aparte de un lugar Digno de ustedes A la vanguardia De la tecnología O sea Esto Tener un estudio De estos Primeramente Se necesitan Recursos tecnológicos Y económicos Y sobre todo El talento humano Y eso no lo vas a hallar En una ferretería En ninguna Venta de aparatos Tecnológicos Porque tú le puedes poner Una buena herramienta A alguien Y si no lo sabes Entonces Contento por la invitación Y como ya lo mencionaban Ustedes A la gente le gusta Este tipo de espacios Porque Lo que está de moda Usted sabe En este aparatito Entonces Ya aquí Noticias Deporte Entretenimiento Y dentro del entretenimiento También entra Un área muy Primordial Que digo yo Que son las Situaciones personales Las vivencias De cada quien En la sociedad Tú tienes doctores Tienes arquitectos Agricultores Panaderos Bailarines Pintores Payasos Como yo Ya estuvo el compa Pescado por acá Y mucha gente Que tiene un rol Dentro de la sociedad Todos tenemos roles Indistintamente Que vengan aquí A una entrevista O no Pero la sociedad Siempre los está Observando Y a veces sirven De ejemplo O para bien O para mal Sí, correcto Y esa es la ventaja De este tipo De programas Que aquí A flor de piel A calzón quitado Y esa es la ventaja Entonces el búnker Fíjate que Yo los veo Y También veo Los comentarios Los veo Y los leo Obviamente Entonces A como está La sociedad Hoy en día Lastimosamente Está carente De valores Se están perdiendo Los valores Ahí están Pero no los estamos Practicando Y uno de los valores También es el aprendizaje Y la responsabilidad Correcto Y entonces Yo creo que Este tipo de entrevistas Como te lo digo Pláticas Sí, pláticas Entrevistas Simon, porque Mira, te voy a decir Fíjate que Hay una diferencia Bien abismal Entre una plática Y una entrevista Como la de nosotros Un podcast O sea, ¿me entiendes? Porque la gente a veces dice No, que miren Que estos son muy A veces hasta vulgares ¿Me entiendes? Pero esa es una plática Que los temas Van saliendo Y van Y van dándose Tú lo dijiste Anteriormente A calzón quitado Y esa es una de las Características Que nosotros hemos querido Siempre retomar En el búnker Sí, es que Al inicio La gente estaba confundiendo Simon Entonces Nosotros aclaramos Que lo de nosotros Es una plática Fuera de lo común Pues entonces Esa es la diferencia Y bueno Perdón Perdón que te robo la palabra Es bueno conocer A las personas En su esencia Es que Es lo mejor Yo te mencionaba ¿Por qué no vine Con mi personaje De tornillitos Solamente dando la referencia? Pues que Para todo payaso Es la nariz La nariz Entonces Uno es mi personaje Artístico Y otro es Mi yo Mi propio Tu Simon Tu Simeon Márquez Sí Inclusive Inclusive Yo trato De que no se Correlacionen mucho Otro niñito Y Simon Porque a mí me ha tocado Vivir experiencias Propias Dolorosas En mi vida Donde yo he ido De payaso Pero he ido Súper mal Emocionalmente Pero en mi interior Pero afuera Me van a ver Y haciendo Pero yo voy Y llegaba Despedazado Mal Malísimo Espiritual Y emocionalmente Pero Tornillito Era como mi salvavidas Era mi salvavidas Entonces ¿Una escapatoria? No Yo no leía Escapatoria Es cuando Una gente Lo utiliza Para desviarse De la realidad O en el teléfono Y todo Yo lo llamo Salvavidas Porque él me mantenía No para escaparme Sino para subsistir Para subsistir Entonces Creo que todos En la vida Pasamos por la etapa Que ocupamos de algo Para subsistir Muchos podemos Yo para mí Era mi payaso Y mi familia Mi compañera de vida O mi mamá O los hijos Pero el payaso Tenía mucho que ver Conmigo O sea Tornillito Llegó un momento ¿Cómo nace Tornillito Simeón? Como ya les comentaba En la entrevista Que tuvimos Anteriormente Te hicimos un reportaje Siempre como Morazán Digital Y quisimos Invitarte al podcast Porque quedamos todavía Mira Como decimos en buen salvadoreño Picadito Sí Porque este Simon Tiene mucho que contar De diferentes temas Así que Se merecía el podcast Sí Es que te lo mereces Es que te lo mereces Bueno Gracias Fíjate que Tornillito Estaba en un negocio De un amigo En una piñatería En gotera Enfrente de la Navilma De un amigo San Miguel Y pasó Yo estaba de payaso Y pasó un amigo De que entrega Encomiendas Cartero De una empresa De premio Y me dijo Payaso ¿Y cuál es tu nombre? Ah Rojito Le digo No lo puedes tener A no ser que seas Hijo o hermano De él Y él te da el permiso Te pueda llamar Rojito Rojazo Rojito Y me puso ejemplo Pero no lo puedes tener Tienes que cambiarte Entonces Viene yo Y pasé un tiempo así Sin nombre Y como me pongo Y como me pongo Inclusive ¿Y cómo te pusiste al fin? No Espérate Ya te voy a decir El por qué Por qué Tornillito Entonces De ahí Inclusivo Payasos Antiguos Que hasta Una vez me quiso Mira Me dijo Si te vuelvo a ver De payaso Me reservo el nombre Por respeto Te voy a echar la policía Me dijo Y me había dicho Que yo tenía que tener Un carnet de payaso Y que tenía que ir A los congresos Y todo Y yo averigüeba Con otros payasos Yo miraba un payaso Como dijo Pescado Y yo lo observaba Cómo se maquillaba Qué tipo de zapato Andaba Su tipo de vestuario Y fui investigando Más qué tipo de maquillaje Hay de payaso O sea Te metiste en el mundo De la payasada Y me llamó la atención Entonces Para esos tiempos Yo empecé en el 2007 En esa piñatería Como rojito A todo eso Se me llegó el 2008 Y yo trabajaba De animador siempre Que fui primero animador Y DJ Por eso Simon Por Simón Que en inglés Simón Se pronuncia Simon DJ Simon Entonces yo hice Fiestas con discos móviles Ok Yo animaba Como DJ Yo soy DJ Entonces Y de la vieja escuela Nada que descargar Los mix ya hechos Yo te mezclaba Tenía un buen amigo Que me facilitó También allá en Gotera Giovanni Baratazo Que le damos Ok Que fue el primer DJ Él grababa Todas las cuñas Casi en Oriente Dando íbamos trabajando Para muchas empresas Y yo iba de animador Me mandaba a torneos Y vos sacabas El estuche El libro de discos Aquí merengue Merengue rápido Merengue rimpiado Yo recuerdo Haber visto eso La vieja escuela Yo estaba con los audífonos Y metías un disco Y ahí ibas O sea Ahí me respetó Y cualquier DJ Con el respeto Entonces Yo fui DJ animador Antes que payaso Entonces llegó al 2008 Yo estaba en tienda Julia María De mi amigo Edgardo Reyes Un saludo para él Le agradezco mucho También por el apoyo En su momento Y te lo digo Yo en ese momento Venía saliendo También de una problemática Yo bien joven Fui padre De familia Entonces mi primer hogar No pudo avanzar Tenía una hembra Y un varón Entonces yo tuve problemas De adicciones Ahí por el 2008 Yo me amarré los pantalones Y prácticamente empecé Para que tú tengas oro Tienes que fundirlo Que amarlo Y para que haya eso bonito Entonces eso me sirvió Y todo esto Te lo enrolo Porque si tiene que ver Una cosa con la otra Entonces yo venía De dejar Esos problemas De adicciones Y te lo digo Llegó momentos Muy dolorosos En esa primera etapa Porque yo venía De una desintegración familiar Fue eso Lo que te llevó A meterte Y la otra La poca experiencia Porque yo te lo digo Así muy puntualmente Yo le agradezco A mi papá Que me creó Pues él de sangre No es mi papá Por acá Por Vía del Rosario Está radicado Pero yo tengo Cuatro hermanos más Que él si es el papá De ellos Con mi mamá Yo solamente Por mi mamá Con mis demás hermanos Entonces cuando él se va Hay un vacío Mi mamá Se va del hogar Yo quedé a cargo De tres hermanos varones Y una hembra Yo planchaba Yo cocinaba Yo lavaba Y todo eso Yo lo había aprendido En los scouts Y hoy había aprendido Destazar a los 10-11 años O sea que también Perteneciste a los scouts A los boy scouts Boy scouts Entonces todo eso Me sirvió Estoy haciendo como Estábamos en un punto Y te retrocedí un poquito Para que nos lleves nuevamente A donde estábamos Convergiendo Con la conversación ¿Qué es? ¿Cómo inicia O los primeros? O sea ¿Cómo nace El tornillito? El tornillito Entonces Fueron etapas Oílo bien Agridulces en mi vida Que me llevaron Hasta donde estaba yo Y entonces Volviendo ahí al tema Yo venía de una Desintegración familiar Bien joven Fui padre de familia Y pues mi bachillerato Yo lo saqué Destazando cerdo A medianoche Y era en la mañana Dejar pedidos Chicharrones Y de ahí pues Me dejo con El primer hogar Y caigo Ya más de lleno En adicciones Y yo más antes Yo era un atleta O sea Yo jugué fútbol Yo en el instituto Estaba en la selección De fútbol En la unificada Igual Y yo estaba en la de atletismo Íbamos a Tresla Antorcha Hasta el kilómetro 18 Hasta aquí Veníamos hasta San Luis O sea Los chicharrones Que nos metían William Fajardo Chihuila Un ex futboldista Que fue famoso En el que Saltepeque De segunda división Que enfrentó a Fuerte De San Francisco En aquel ascenso Lo trajeron De educación física Lunificada De antes Mediodía en punto Xavi De once y media A una y media Eran los entrenos En ese cerro Sirimba Te digo Llegamos a una Condición física Y luego pues Yo me vine a jugar Fútbol a Arambala Yo en Arambala Pues tengo muchos amigos Muy queridos Llegué a un pueblo Casi fantasma Allá por el 96 Y 97 Eran seis casitas contadas Y la iglesia Todavía derrumbada De la guerra Entonces Todo eso lo perdí Todas las experiencias De scout De futbolista De atleta Y llegó La desintegración Del 97 Al 2000 Yo ya Empezaba yo A salir a carnaval Empecé a probar Alcohol Cerveza Y me recuerdo Mi primera borrachera Fue Para el día del padre Ya no estaba Mi papá se fue El de crianza Y fue una semana antes Del día del padre Y me voy a ese cerro Y puchica Me acabé Caído dos botellas De tic tac Yo solo Y te lo digo Me bajaron los compañeros Y de ahí empezaba Vivo esporádico Y todo Hace ingreso al instituto Luego producto De la inacto Yo iba bien en clase Siempre me destacaba Por ser o presidente Del grado O primer lugar Cuando iba A la escuela Siempre me llevaba A primer lugar En matemáticas Y en certámenes De ortografía O sea Te lo digo No es que me la pique Ni nada Pero es lo que Dios me dio Y es lo que he vivido Claro Entonces Luego ya en el instituto Me empiezo a descarriar Pruebo otras cositas Y de ahí formo mi primer hogar Me dejo Y esas cositas Ya se hicieron cosota Y pues fue un derrumbe total Hasta que allá Por el 2007 2008 Donde me quedé en la plática Empiezo a decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Simeo? De ahí encuentro A don Edgardo Reyes Me voy de animador A la tienda Julia María Y había payasos Que él contrataba Y cuando no venía Yo animaba Y hacía dinámicas Y me decía Pintate Dale Todos modos Ya te pintaste Y había amigos Otros payasos de San Miguel Que está coquetón Está colochín Y a veces Esporádicamente Los payasos de Gotera Como Cordelito O Trompezón Que me vendían O me alquilaban trajes Y una vez Don Edgardo De Julia María Y ahí nace el nombre Me dice A vos como que te hace falta Un tornillo O sea Que vos no sé De dónde Te dispara Aquí la chispito Ya estuvo ¿De qué? Ese va a ser mi nombre Tornillito El que me hace falta Le digo Es lógica Sí, tiene lógica Sí, entonces Hay pescado ¿Por qué? Porque el golo Huilín Chepe Huilín La familia O te hace gracia Con su papá Y todo el rollo Entonces lo mío Ahí nace tornillito Y la otra Que del tornillo goloso Ya ves que En cualquier parte entra Entonces yo llego Y me clavo Y te robo la sonrisa Y voy con todo No me detienes O sea En mi ámbito de payaso Yo no tengo un freno Tampoco soy vulgar Los que me conocen Yo fíjate Mi metodología de trabajo Acosta y Xavi Siempre ha sido respetuosa Como payaso ¿Cuál es la experiencia vivida Con tornillito? ¿Crees tú que tornillito Te ha llevado a la vida? ¿Te ha llevado a la fama? ¿Te ha llevado...? ¿Qué significa tornillito para ti? Pues fíjate que payaso tornillito para mí Ha sido quizás la mejor etapa de mi vida Profesional Sí Porque como te mencionaba En mis inicios Yo fui DJ y animador Y sigo siendo animador Maestro de Demonio Pero con tornillito Me gustó más Te digo me gustó Me encantó Porque Me identifiqué con él rápidamente ¿Quién es tornillito? Es un payaso Un alma de niño Inquieto Pero respetuoso Curioso Y sobre todo Amigo Amigable Entonces Como te lo mencioné Pasé unas etapas muy duras Que yo pensé que no iba a vivir Para contarlo Y cuando ya me meto de lleno Con el rollo de tornillito Conozco más amigos Que me abrieron las puertas Y aquí voy a ser bien puntual también Yo a veces le pido disculpas a tornillito Porque lo hice ver mal Por mis problemas personales O por mis cuestiones de bebida Y yo aprovecho acá también Había clientes que a veces me buscaban Y yo te buscaba otros Porque sí Tenía problemitas bien serios Y Fui a mí Fueron momentos de que Yo decía Puchica Estoy manchando el nombre de tornillito Ey La regué Había veces que no llegaba a eventos Mandaba a otros payasos Y te lo digo O a veces no mandaba nada Y yo Hoy en día Yo he vuelto a lugares Que me han dado la confianza Pero sí Me pusieron a prueba Hubo un tiempo que Pasaron tres años Cuatro Que clientes no me buscaban O sea Ya no creían en mi palabra Y hoy por hoy Pues me han abierto Más puestas todavía Y He tenido amigos Pues que Que les he pedido disculpas Pío Como payaso Y como personas Pero Qué bien que son estas pláticas Como dijiste Para sincerarnos Porque algo que sí Tenemos que tener Como seres humanos Y más Los que somos Tenemos una vida espiritual Que creemos en Dios Aunque no necesariamente Pases todos los días En misa O en culto Pero te agarras de Dios Y le pedís con todo tu corazón Que te cambie Que te ayude En tu diario vivir Tenemos que practicar eso Del perdón De pedir perdón Y perdonar Claro, claro Entonces Yo a mi payaso O a veces que yo le pedía Mucho perdón Que a los clientes Y cualquiera decía Mira Soy un buen payaso Pero me quedaste mal Y puchica Mandaste aquí O lo otro Puchica Viejo Yo te buscara Pero me dicen Que sos irresponsable Y te lo digo bien Puntual Porque Si No es fácil Chávez y Acosta A veces cuando tú Tienes un talento Y malas decisiones Personales Te botan todo ese trabajo Ustedes han vivido esto En los medios también De que a veces La gente Te mide la vara De diferente forma Ya sea Por cuestiones Personales Por cuestiones Políticas Por cuestiones Religiosas Y tienes que aprender A sobrellevar Todo eso En la vida diaria Y no es fácil Si claro Y una persona Que psicológicamente No esté bien Créeme lo que Te derrumba Completamente Y es debido a muerte Como fue en mi caso Fue en mi caso Fue debido a muerte Entonces Fíjate que Yo les comentaba En el reportaje anterior De que en el 2022 Para mi fue El punto y final El punto de quiebre Como dicen Tanto en mi vida Personal como artística Se lo juro Que yo Pensé que ya No iba a vivir Yo no es que me la pique Del gallo Más gallo Pero si Cuando yo me he puesto Retos Los he cumplido En todas las facetas Pero ahí si yo Sentí de que Mi llama Se iba apagando Y se iba apagando Lentamente Y no creí Vivir para contarla ¿Podemos hablar Sobre eso? A ver ¿Qué fue La experiencia Que No Si Si Es que Como yo le mencionaba Yo Bien joven Fui padre Perdí mi primer hogar Luego tuve un segundo hogar También fracasó Fueron ocho años Y Se empezaron problemas legales Y Todo eso Otra relación sentimental Que es mi actual pareja Que ahora estoy Y pues aquí le envío un saludo A mi hija Y ya viene otra bendición En camino Si Entonces Para eso se hizo bus Ah no pues A mi me dijo mi abuelo Me dijo ¿Quiere mi abuelo? Me dijo Dios rogando Y con el mazo dándome Entonces Fíjate que llegó un momento De que Ya la bebida Era un problema para mi Para mi Y con esto aclaro Yo tengo amigos que Hemos compartido momentos Y ellos con sus chelas Con sus quemones Pero Yo ya no te tomo Entonces ¿Por qué? Y Todo lo que yo pasé Fue tormenta Y parte fue Mi mala forma de tomar Mi estado depresivo Un estado psicológico Deplorable La moral muy baja Aunque tu me mirabas De payaso Pero tenía una autoestima Que llegó por los Más abajo del suelo Quizás Entonces Ya el 2022 Fue el La cereza en el pastel Yo pasé Prácticamente Desde el 2018 Al 2022 Casi cuatro años Que dejaba de tomar Tres, cuatro meses Bueno Muchos me conocieron acá Bueno Y luego recaía Y ya cuando recaía Yo no te salía Del cuarto Yo no comía Yo no tomaba agua Solo llorando Sin dormir Y sin comer Y agua Como te Como te Y tomándome De seis a ocho litros De aguardiente O sea No era fácil Hasta que me Se metían por el techo O por las ventanas O cambiaban la cerradura Me sacaban a mí Más muerto Que vivo Para el hospital Así pasaron Tres años En ingresos Cada tres meses Cada cuatro meses Ya en el 2022 Si Bien me recuerdo La fecha Un 12 de mayo Que yo recaigo Nuevamente Y Estuve ingresado Me llevan Un 24 de mayo Ingresado Tuve como Dos semanas Ingresado Luego a la semana De haber salido El ingreso Recaigo otra vez Y fue pronto Y no esperé Tres meses Ni cuatro Fue una semana más Y con el montón De medicamentos Era para morirme En ese momento Luego de haber recaído La segunda vez A los 15 días Me vuelven a ingresar Nuevamente Malísimo Luego de salir Del segundo ingreso Al día siguiente Yo caigo en cama No pude dormir Todo el día Que me Digamos Hoy salgo Del segundo ingreso Ya mañana Yo amanezco así Quieto Mal Inmóvil Inmóvil Y Tuve dos infartos Y caí de postrado En cama Estuve postrado en cama Siete semanas y media O sea De miedo Con dos infartos Me iban grave Al hospital de San Miguel Me iban Más muerto que vivo Pero tipo Eran como sobredosis O como No Había colapsado Todo mi sistema nervioso Las defensas del cuerpo Los medicamentos Que me habían puesto Porque Me bajó el potasio A 2.7 Me bajó el sodio Y los niveles de hemoglobina ¿Qué tomabas? ¿Qué tomabas? O sea Digamos Más que todo Se debió un choque Por abstinencia alcohólica Se le llamaba Entonces Esos periodos Largos Y pronunciados De ingesta de alcohol Me quemé las paredes Del estómago Las paredes Del esófago Los electrolitos Al nivel más bajo Como no tomaba ni agua Y no comía Se me bajaron El 5 de julio Más tardé en echarme En lo que caí Como que era cucaracha Envenenada Y me llevaron Al hospital Más grave Más Ya en el tercer ingreso Ya tengo amigos Conocidos Enfermeros Enfermeras Que me dijeron Me pegó otro infarto Yo empecé El problema El problema del alcoholismo Y una tosecita seca Ya sabrán Por cuestiones De estas Desde el alcoholismo Fallecen Entonces Este tipo de plática Que tenemos Es el diario vivir Allá afuera Yo sé que ustedes Tú o alguien Conocen a alguien De mi igual historia O tenemos un familiar Un conocido Porque hay otro refrán Que dice Que lo que para mí Es viejo Para otro es nuevo Por otro es nuevo Todos hemos tenido Problemas en ese sentido La verdad que es duro Y como vos decís Hay momentos En los que pues Cualquiera puede pasar Por una situación así Y ten O sea Admiro tu valentía De decirlo así Sin rodeos Sin tabujos Y contar tu experiencia Pues porque quieras O no Es un testimonio De vida Porque Porque Posteriormente Tú dices Que has cambiado Y pues Hasta cierto punto Yo te conozco Un poco Un poco Y puedo notar El cambio Entonces No sé Enrique No Como te decía Anterior O sea Yo sé que Te conocen mucho Y creo que Lo más fácil De nosotros Los seres humanos Es juzgar Y Creo que lo has vivido En carne propia Pues entonces Por todo lo que Le has estado diciendo De que Quedaste mal Con ciertas personas Con ciertas instituciones Pero que bueno Que a pesar de todo Lo que has pasado Te han dado Una segunda oportunidad De volver a confiar Y Pero aún Yo me imagino Que hay personas Que aún Han de decir Que dicen Que cambiaste Pero aún Seguís la misma ¿Qué puedes decir Respecto a eso? Fíjate que Si algo que yo aprendí Es No llamarle tolerancia Sino respeto Porque decía Benito Juárez El respeto Al derecho ajeno Es la paz Y el derecho Es un universo amplio Derecho ¿A qué? Pues te puedo preguntar El derecho tuyo Es Primero tu vida Tu estilo de vida Tu forma de comer Tu forma de vestir Y tu forma de vivir Más que todo La más principal Entonces sí Yo O sea Te lo puedo decir Recientemente Un amigo me dice No hombre Me dijo Si vos lo único Que has hecho Es dejar de tomar Y seguir siendo el mismo Está bueno Mi hermano Le digo Te lo respeto Decirlo Tomarlo como quieras Pero yo sé Donde quiero Llevar mi rumbo de vida Porque creo que Ustedes tienen expectativas Tienen metas Profesionales Personales Y las mismas Las tengo yo Y creo que nosotros Nunca Bueno yo Yo no aspiro a recuperar Nada de lo pasado No Ni económico Ni emocional No 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 Yo quiero mantener Primero mi esencia Porque el día que ustedes Y yo perdamos Nuestra esencia Y preocupémonos Porque vamos a ser Como un bagazo En la vida Y no hay nada más triste Acosta y Xavi Que ser un bagazo En la vida Que es una persona Bagazo Aquel que es simple Que no se emociona Inocente Que no es empático Tal vez tú no vas a poder Tener la solución Para la vida de una persona Pero le puedes apoyar En algo O puedes ser empático En decirle Ey viejo Seguí adelante O decirle Ey amigo Estás actuando mal Yo agradezco a las personas Fíjate que fueron Empáticos conmigo Y mucho Como tú le dijiste Acosta Me midieron una vara Y bien bonita Y aquel refrán Que del árbol caído Todos quieren hacer leña Conmigo hicieron leña Y dijeron De todo Pero si hay algo Que te ríos al principio Es que tenemos un Dios Yo soy cristocéntrico Confío en la promesa de Jesús O sea Yo creo en los principios cristianos En los principios espirituales Que a veces tú me vas a ver En Perdón la palabra En la jodienda En el deschón En el desmadre Pero yo jamás Desde que tengo razón He pensado He maquinado En irte Perdón la palabra Joder Yo a este lo voy a hacer M A este lo voy a hacer No 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 Jamás Que yo fallaba Como personal Si Pero quizás eso Yo Y con eso que tú me decías Acosta De que me juzgan Y no me creen Yo lo primero que hago Es ponerlo en las manos de Dios Porque cuando tú estás bien Todos quieren ser tus amigos O estar ahí contigo Y salir en la foto Correcto Pero en el momento de prueba En el momento de dureza Hasta los que nunca molestaste Salen ofendidos O sea Yo escuché versiones De gente que jamás Les pedí un dólar O jamás les pedí prestado Y con esto te digo Que todos en la vida Hemos molestado a alguien De diferente manera Pero hay gente Que utiliza esos momentos De sus quiebres O sus errores O fracasos Para sentirse Más que otro Porque no te pueden superar Con talento Ni conocimiento No que la mayoría Lo hace con la lengua O con verte caído a ti Entonces Yo la invitación Que hago a los amigos Que han pasado O están pasando En igual circunstancia Que sigan adelante Viera que lindo se siente Hoy en día Hecho Yo por ejemplo Yo que tengo mi facilidad Para moverme Y lucho día a día Una vez me dio ganas De irme a ver Un atardecer al cuco Me fui a las cuatro y media Me fui para el cuco Quería ver un atardecer ¿Por qué? Porque cuando yo estaba En cama Y un idiocito Iré a volver a ver Yo me gusta mucho Tú has visto A veces subo fotos Ir a ver al mar Ir a ver el sol caer Volver a ir a acampar Porque me gusta acampar También Volver a ir al río Tres días pasé estos días En el río Un día antes de la elección Durante y un día después Tres días fui al río A hacer mi sopa O mi carnita asada ¿Por qué? Porque yo vivo el día a día Un día tal vez me enferme Nuevamente Solo Dios sabe Y tal vez no logre regresar Si usted hoy tiene chance De echarse un cafecito Con un chero Invítelo Échense un pancito Y saquenme una plática Si usted hoy puede decirle A su mamá Mamá te amo Hágalo Si tiene una compañera de vida Todos los días Cito Mi amor te amo O cocinar juntos Esas vivencias Yo las cuido hoy Y eso a mí En mi estado emocional Me sirve ¿Por qué? Por esto Porque tornillito Tiene que andar emocionalmente Tiene que andar con la moral Muy en alto Ustedes me van a ver Siempre sonriendo Y siempre he sido así En mis problemas Y hoy sonrío más Porque hoy tengo paz Tengo tranquilidad Y sobre todo Me tengo amor propio Que ya lo había perdido Sí, claro Con todo esto que has comentado Cualquiera Se quiebra Se derrumba Incluso Gracias a Dios Que no llegaste a niveles De poder decir Uy Ya no quiero Seguir en este Quiero ir a visitar No lo hice Eso no te lo había tocado Pues no Pues no lo has dicho Ahora sí Te voy a decir Fíjate que Mi mamá En los días que estuve Postrado en cama Tres veces Le dije que me quería Porque era tanto Que yo sentía Que me quemaba Una angustia Temblores Fríos Si me arropaba Sentía calor Si me quitaba la colcha Sentía frío Y llorando Y me golpeaba En el suelo Viera que O sea Horrible O sea Ni a mi peor enemigo Se lo juro Como dicen por esta Que no se lo deseo Eso que yo pasé Tres veces Y yo me acuerdo Una vez también Que se lo voy a decir Así bien Ya había intentado Su En el 2005 Cuando estaba con el problema De las adicciones Y lo hice bueno O sea Me senté atrás De mi casa Y me hice ese cuestionamiento Ey ¿Quién soy? Cuando ya tenés Vacío existencial Es yuca ¿Quién soy? ¿En qué me he convertido? Porque yo Me levantaba A las 3, 4 de la mañana Con su Oílo bien la hora Y me acostaba A la medianoche Una Llegué Dos años Que no me reconocí Adicción Profundamente Llegué a pesar 81 libras Así Y te lo digo Mal, mal Venía de De un proceso De mi primer Fracaso En hogar Bien joven Y Todo el día Pasaba consumiendo Pasaba Semana Santa Pasaba Agosto Navidad Y el tiempo Se perdió Y una vez Bien me recuerdo Yo allá Por diciembre Por diciembre del 2005 Atrás de mi casa Y se los digo Yo intenté Imagínate que todo el mundo Aquí lo voy a apuntar Qué veneno Qué plaguicidas Que esto Yo no ¿Sabes qué dice? En una tacita Disolví Una bolsa De rinzo Y había Mi mamá Andaba en una gaveta Un montón De medicamentos Y yo solo vi Que decía Metronidazol Ibuprofeno Idiclofenac Me tomé Muy bien Tres blisters De cada una Nueve blisters Más de 80 pastillas Y me tomé La taza de rinzo A los dos minutos Sintieron que había leña Y caigo derrumbado atrás Conmucinando Y espuma en la boca Llegaron mis hermanos Me empezaron a meter dedos Que a vomitar Y me echaron una limonada Al hospital Ahí en el hospital Me hicieron lavado O sea Ya lo intenté O sea Te podrás imaginar Pasar por todo eso Crees que es fácil Venir de eso Yo conocí una psicóloga Ya se retiró De una de las primeras En su momento De la licenciada Rosy Sorto Un saludo para ella Por una gran amiga Hoy en día Que Llegué a la charla Porque o sea He ingresado Y por un cuadro De suicidio O sea Si estoy vivo Como te digo Ya van varias Y Y ella me estuvo Dando terapia Pero fui a dos Nada más A la tercera Me dijo Yo no sé Estaba joven Que es medio paja Feo no sos Me dijo Tenés esto Me dice Uff Tenés para hacer maravillas Dijo Me dijo De ahí me invitó A un convivio Con personal de salud Acá por la zona norte Ahí le estuve apoyando En actividades Ad honorem Sin cobrarle Y todavía no era payaso Empezaba a ser animador Entonces Ese fue Lo que tú mencionabas Tuve un intento Y cuando estuve enfermo Igual He tenido accidentes Graves también Que he vivido Para contarlas Entonces En resumen Dios ha sido grande Y sigue siendo grande Conmigo ¿Qué les puedo decir yo? Luchen Sigan adelante Ahora en día No existen pensamientos así Fíjate que O llega O llega por momentos No Este Para mí es prohibido Tener esos vacíos emocionales Prohibido ¿Por qué? Porque primero Es pecar Y ofender a Dios Ok Tenemos un Dios Que nos ha prestado una vida Actualmente Estás Asistís a una iglesia Te congregás ¿Cómo está la situación? Me gusta esa pregunta Fíjate que yo ahorita He dejado de congregarme Pero le envío un saludo A la congregación de iglesia Josué de Guterac A mi amigo Y pastor Pues Misael Sá Es una persona A quien admiro Y respeto mucho Y le agradezco Así como muchos otros Amigos pastores ¿Por qué yo no me congrego Ahorita? Por la situación Una de mi trabajo Y soy bien respetuoso Fíjate Chav De dar un mal testimonio Porque si Me ven que yo En el culto acá Y yo en un jaripeo Mira ese es de la iglesia Porque somos buenos Para jugar con el Chav Pero yo sí Yo sí O sea Ahí me he estado congregando Lo he dejado de hacer Por respeto a la congregación Y también a Dios ¿Qué me vas a escuchar A mí en todos mis eventos? Lo primero que hago Es darle gracias a Dios Y Dios sabe De corazón Que no estoy obrando a mal Es mi trabajo Pero yo le he dicho a Dios Que en el momento Que Él me quiera utilizar Que me utilice Que Él me aparte No voy a ser yo Porque yo cometí Ese error antes Que yo decía Solo estos tres meses Voy a tomar Este año voy a tomar No mentira Dios tiene la última palabra No nos equivoquemos ¿Qué le pido a Dios? Que cuando Él me tiene De apartar de esto Que ya no me envíe eventos De ese tipo Y yo voy a entender Que es Él Que me está diciendo Ya no te quiero ahí Pero si Él me sigue Mandando eventos Y todo Yo digo ¿Cómo le voy a decir No a la bendición? Si ahí yo estoy comiendo Si ahí yo estoy También hasta enviando Un mensaje Significa que No porque te vean En un evento Social Por así decirlo Porque ya Ya conocemos Sos animador Sos DJ Payaso Entonces no significa De que no estás Digamos por el camino Del bien Por así decirlo Si porque mucha gente Te confunde Que si por ejemplo Tú vas a un carnaval Y todo Y después te ves En una iglesia Mira Pero ya andas en el carnaval En un caso Un ejemplo Yo los considero Mis hermanos Yo nací en el catolicismo Ok Y te lo digo Llegué a los 15 años Y todavía me buscaban De niño Dios No en serio Este yo salía De Juan Diego Las bichas te buscaban De José De José Ah ok No espérate Yo salía Para lo de la Virgen de Guadalupe En diciembre De Juan Diego Para las profesiones De San Francisco Y así De invito De todo eso O sea También estuve En el coro De la iglesia católica O sea Salí en un grupo De teatro católico El nazareno O sea Lo viví Entonces Todo eso te sirve Para ir forjándote Una idea espiritual Y un estilo de vida espiritual Entonces Yo los respeto A los católicos Te lo digo Hay buenos católicos Y malos católicos Como buenos cristianos Evangélicos Y malos cristianos Evangélicos Pero yo no voy a ser De juez acá En mi vida Y los respeto a todos Simplemente Dice la Biblia Por sus frutos Los conoceréis Es correcto Y entonces Yo no puedo juzgarlos Cada quien va a rendir cuentas Pero yo no soy de aquellos Como te dije Que porque te veo En un carnaval Y después en mi vida Te voy a criticar O porque te veo Cerca de un carnaval Y después en un culto Te voy a criticar No mi hermano Dios conoce La sinceridad De nuestros corazones Es correcto Es como unas personas Que no tienen Alcoholismo Ni drogadicción Pero tienen otros vicios Que son peores Y carcomen el alma La envidia La hipocresía El odio El rencor La avaricia La gula Que hasta en la Biblia Los siete pecados Capitales Capitales Claro O sea Entonces Es cuestión Para mi Es una vivencia personal Con Dios Tal vez No se Los designios de Dios Son diferentes Tal vez Él me está utilizando Hasta ahorita Acá esto puede ser Una herramienta Para alguien Que está luchando Y decir Si este puede Porque yo no Hermano Si yo soy De carne y hueso Que no soy La octava maravilla Del mundo Y entonces Vos podés A los que nos van a ver Ellos pueden Segan adelante Lo que les digo Y aprovechen Las oportunidades Porque a veces No oye Y fíjate Que yo he tenido La leche Que he tenido Muchas oportunidades Y yo mismo Me he abierto Oportunidades Como te lo dices Soy una persona Que me catalogo Luchador Si claro Y es que te conocemos Y es que ya andas Y si te quedas dormido Hasta incluso Lo envolves En años Y lo vendes Y te lo vendo Te lo vendo Entonces Es una esencia propia Que te podría decir yo Mencionarte La espiritualidad De las personas Es muy indispensable Mira hoy en día Te has ido A hacer exámenes Como estas De salud De todo Salí bien Desde que Que bien Que me vas canalizando Las preguntas Porque Ese tema Con el perdón De los amigos Que lo van a ver Yo lo veo Muy especial Para mi Especial en la manera De que Te lo dije anteriormente Si estoy vivo Es por obra y milagro De Dios Y la palabra milagro Yo la tomo Muy al pie De la letra Yo después Que me recuperé A los tres meses Fui a ponerme En consulta Al hospital Con el doctor Pérez Y el me vio Cuando yo estuve ingresado Después de la primera consulta Me deja para Dentro de un mes Hacerme examen general Si Mira Mi sorpresa fue Que la agarra La respuesta Y se me queda viendo Dije yo Va y con la maceta Aquí viene lo bonito Ya me va a empezar A prohibir No vas a hacer esto No es lo otro Y se me queda viendo Así Literal Me lo dijo Y texto Y cito como es Poya cabroncito Y cuando mi hija Dije Ya Ya me la leyó La cartilla Pero fue el contrario Como que no te hubieras Enfermado Porque una persona Que tuvo problemas De potasio Y sodio El potasio Más que todo Es delicado No te puedes pasar De la rutina habitual De comer No puedes sudar mucho No te puedes Asolear Y no puedes Exigirte mucho Carga física Yo Cuando puedo Salgo a correr Me exijo Y he quedado Miren Nítido Entonces Me aparece todo Como que no me viene enfermado El único problema Que tengo ahorita Es un poquito De obesidad Porque Si Entonces Te lo digo Como que te despertó El apetito No Te lo digo Yo quedé Agradecido con Dios Primeramente Y admirado Entonces me dijo Él Mira Me dijo Como estuviste Esto no es el reflejo De como estuviste O sea Dios te quiere Cabron Me dijo Si perdona Pero si mi tío Te quiere Cuidate Y valoras Porque muchos No han tenido Esa oportunidad Y eso que el doctor Me dijo Yo me recuerdo Cuando estuve En mi tercer ingreso Que me dijo Otra doctora Mira Me dijo Dos camas Después Donde yo estaba Perdón En esa cama Que hasta allá Vino un chamaco Por menos Que vos Y se O sea Me estaban poniendo Ejemplo Y que yo En vez de motivarme Más Me bajaba La moral Entonces Fíjate Y a costa De que si Que de bien De salud Uno de los objetivos Primordiales Vaya Por así decirlo De este podcast Es eso De que De que tu Testimonio Porque yo así lo veo Lo tomo Sea motivo De inspiración Como tú mismo Lo decías Para otras personas Que a lo mejor Están pasando Por algo similar O algo peor Porque en este mundo O sea Puedes ver Bien a aquella persona Puedes verla Sonriendo y todo Pero no sabes Que Solo Dios sabe Que es lo que Las cargas Que estas personas Llevan Si Es muy interesante Lo que Lo que Tú dices Que nadie sabe Como uno se siente Por ejemplo Ustedes cuando se levantan Y vienen aquí A su estudio Lo primero que traen en mente Es realizar el mejor Esfuerzo posible Para que esto Se vea De la mejor manera Tanto profesional Un buen audio Un buen video El contexto El contenido O sea Sea de aceptación O de agrado popular Que esa es la meta De esto Entonces Ese es su punto de vista Pero Lejos de eso Va a haber gente Que va a decir No pero esto aquí Esto allá Lo otro Si como todo Entonces Nadie sabe Cuanto nos cuesta Y como nos sentimos Es correcto En base a mi experiencia Y se los digo yo así No hay nada más mejor Y vuelvo y lo recalco Que sentirse bien Con uno mismo En amor propio Muchos perdemos Esa esencia Te lo digo yo Tornillito Para mi Lo tengo aquí En lo más alto Primero es Dios Mi payaso Mi familia Es mi primer círculo Luego de mi primer círculo Yo tengo a mis conocidos Mis amigos Que entran ahí Ustedes La gente que conozco Y luego gente Que veo al mí El tercer círculo Y amigos Con relaciones laborales Entonces uno tiene que ir aprendiendo A ir puntualmente poniendo Quienes están en los primer círculo Claro, claro Entonces Ubicándonos Correcto Y ya que mencionaba la palabra Ubicarse Lo primero es ubicarse Uno mismo Donde está Y que querés Me mencionaba Kelly Ahí verdad Como le decimos Cariñozamente Lugares de ayuda Fíjate que Mencionaste algo muy puntual Y dijiste Alcohólicos Anonymous A mí me ayudó Yo cuando Si fuiste Si fui Si fui Bueno es más Yo conozco el programa Desde niño Porque Mi abuelo Yo te lo sabía Si O sea yo te conozco De las doce tradiciones Y las Todas las cuestiones Del libro azul Y todas las cuestiones Que encierra la mitología Porque ahí le llamo yo De los Alcohólicos Anonymous Ahí hay mitos Hay tradiciones Hay costumbre Y es bonito Pero hay gente Que no está preparada Para estar en los grupos Sabías Porque hoy los grupos Son bastante de choque Los grupos Te aplican una terapia Le llaman ellos Que te desnudan todo Hay veces que se cae Hasta en el insulto A veces te tocan Tu vida privada Y si tú Emocionalmente No estás bien En vez de que te ayuden Te van a perjudicar Y vas a recaer Pero es una espada Doble filo Y a la mayoría de gente Le funciona Y no es que el grupo No funcione Es uno Que no funciona Dentro de los grupos Y te lo digo Sí, sí Dale Te lo digo Yo empecé desde niño A escuchar del Alcohólicos Anonymous Porque mi abuelo Por parte de mi papá Don Toñito Aragón Que ya murió Fue de los fundadores Del Alcohólicos Anonymous En Morazán Don Toño Aragón Algunos Lo van a reconocer Willy Wiste Le decían al señor Porque una vez Una pasada Y que ya ando con el grupo Ya cantó Willy Wiste Se cala En una burrita Lo mandaron para llegar Le pudieron Don Toño Willy Wiste Entonces sí Yo iba A varios grupos Cuando iba mi abuelo Y luego pues ya Ya por el 2005 Estuviendo seguidito Un grupo Cuando empezaba yo A querer dejar las adicciones Dejé de ir Luego hace poco Estuve visitando Otro grupo Y ayuda Hay centros de rehabilitación También Hay psicólogos Hoy en día Están trabajando bastante En las cuestiones De las adicciones Porque Por si ustedes no lo saben Las enfermedades Que hoy más están preponderando Son las emocionales Las psicológicas Correcto Entonces si mucha gente Se enferma primero en la mente Y hay una predisposición Después empiezas a Padecer del colesterol Del triglicérido Que el hígado graso Que no sé qué Que no sé cuánto De la atención Pero primero está aquí Primero está aquí La salud mental Yo lo digo Es muy primordial Y hoy me la cuido ¿Cómo me la cuido? Con estados de ánimos Y a veces Yo soy mucho De Volver a Hacer prácticas Que en mi tiempo Me hicieron sentir bien Lo mencionaba Los scouts A veces yo voy a acampar Me voy a perder A la montaña Tres días Llevo a mi familia A la vez ando trabajando Y busco quedarme Tengo amigos Voy a un río Voy al mar Voy a un turicentro Si se me da la posibilidad Andar del tingo al tango Del tingo al tango Y por qué Porque mi estilo de vida Así es A mí me gusta Donde va Vicente El relajo Para mí eso de estar La claustrofobia No va conmigo Te lo digo No soy una persona Que así un poquito A mí me gusta el montón Y he tenido experiencia O sea De estar con multitudes Fíjate Por ejemplo Una vez gané De ponerle nombre Al carnaval de San Miguel Fue el primer morazánico Mil dólares El único El primero Porque después ganó Otro Como a los años Ganó otra persona De aquí de Gotera En el 2009 Yo le puse El tema era La no violencia La no delincuencia Entonces La temática Era eso Y diez palabras Y que mencionaban El carnaval Entonces yo le puse Vive el carnaval Con alegría Y convivencia Rechazando la delincuencia De más de diez mil propuestas No es la primera Que sea No que la analizan Entonces estuve en el Barraza Y había un amigo En la KL Y la Selena Chanta De presentadores Y me pusieron A animar al público Imagínate Tenía todo el Barraza lleno Y todo Y o sea Yo soy nervio de hacer Yo empecé así Desde la escuela A mí me pasaban A rezar la oración A la bandera Las maestras me conocen Me gustaba exponer O sea Ya lo traes nato Igual que a ustedes Le gustan los medios Entonces ya Comienzan las multitudes Y yo dije Ah no esto es lo mío Yo me siento Como que este es Mi estanque Mi modus vivendi Y de ahí luego En institutos políticos Tuve la oportunidad Ya en el antiguo CIFCO De ser Maestro de ceremonia Animador De más de 60 mil personas Ok O sea De una vez aperturé Una campaña De un ex candidato Presidencial Allá en Hilo Vasco Anduve con ex candidatos A presidente Anduve con presidentes De la república Con amigos diputados Amigos alcalde Entonces muchos Me han visto En el ámbito político Pero yo siempre Le agradezco a Dios Que Que ha prevalecido Sobre todo La amistad A una bandera Y tengo muchos amigos Que a veces divergen Conmigo Y en buena alberta Les caigo mal Pero ese soy yo Compa Y ese soy yo No te voy a mentir Ni te voy a hacer hipócrita Y soy muy crítico A veces Y sin malas palabras Y no me escondo En Facebook Falso Simeón siempre ha tenido eso Mi persona Mi nombre Nunca he mezclado Al payaso No que es algo así Yo, yo, yo Y me gusta pues Ir al tope Ir al tope Pero sin ofenderte No que con datos reales Con estadística Y con números Lo pude ver Hoy recientemente Si, si No, no, no Correcto Entonces Según dos que tres posts Ahí No Y te cuento Fíjate que yo Políticamente Empecé Desde los 12 años En la primera elección Después de la guerra En el 94 Yo ya andaba metido Revoltoso Revoltoso Entonces Te lo digo Tengo mucha experiencia bonita Y que bien que voy Esta campaña no hueco mate Pedrada, garrotazo Y balazo Si, no Fíjate que Han Ha cambiado Y el tema El tema político En el país Las personas Bueno En lo que yo he podido observar Las personas han madurado Muchísimo Y pues No sé O sea Hoy estamos en pleno siglo XXI Y yo ya no veo eso Y es que fíjate que Hasta en el conteo de votos Se miraba eso Antes Hubo una Esta vota nulo No es que tal vez no era eso Sino que es que Es que hasta Se daban duro Si el estilo bien beligerante De la gente O sea Llegabas con una Conducta de choques No pasé por eso Y alguna gente Hasta miedo tenía O sea Y si ustedes fijaron Tal vez no de ir a votar Si no a la hora De los conteos Y todo eso Es que a eso me refiero O sea Hoy en día De chiste Servía cuando estaban Contando los votos De todos los partidos Risa le daba Se dio un voto nulo O una frase ahí Si es correcto Se ha cambiado Se ha cambiado la cultura Yo pasé de Mira yo fui vigilante Presidente Secretario Vocal de JTRB Luego fui jefe De centro de votación Delegado de GEN De ahí estuve En un cargo Del Tribunal Supremo Electoral Has estado En todos los cargos Habido de prueba Si La pregunta es ¿En quién no has estado? Ahí Ahí Entonces Ha estado Metido Me gusta conocer De todo Vivir de todo Compá Yo Yo te hace panadería La receta Yo te puedo elaborar pan Me mandaba mi mamá Allá a la panadería Nabil Si la tenés enfrente Como no vas a ver Si correcto Iban a vacaciones A aprender De las de francés Yo te pongo el pastelito La trona Las menudencias Los cachitos El marquesote Cuánto va de huevo Cuánto va en clarihuevo Todo lo clara La levadura El royal La manteca La sal Que llevan O sea He estado en talleres De mecánica He trabajado en carguas En camiones areneros Y cargando piedras Dejando mensajería De telefonía O de agua Ayudante de carpintero Ayudante de albañil O sea De todos Como todos Como dice la canción De Ricardo Simon Algunos tus chistecitos Que O sea No sé Digamos Como son Payasos Pues entonces Chistecitos Sanitos Pero Sanitos Pero con sabores Medios rosados Le llamo Sí vaya No Pero no que no sean Como de la hueja rosada O algo así No A mí me pegó Uno en su tiempo Que yo lo puse Muy de boda Fue El de El de Un casamiento Se va a casar Una pareja De enano Y una pareja Normal Y se van a casar Al mismo hotel Y ahí se van a quedar Viene y para Mayor coincidencia Los ponen En una habitación Pegada en la otra Y como serán unos enanos O sea Vos mirás Una persona de baja estatura Te admirás Y los dos igual Viene la gente De estatura normal Y le dice el hombre A la mujer Vieja No hagamos nada En la noche de miel En la luna de miel Escuchemos A ver que hacen los enanos Entonces se pega A la pared del cuarto Y escuchan Que el enanito Le dice a la hermanita Dale vieja Subiste vos A los 10 minutos La enanita Dale vieja Hoy vamos Y así estuvieron todos Dale que hoy va vos Que hoy subiste vos Viene el maito La pared Que garañón Que monstruo Que bestia Mañana le pregunto La receta Viene al día siguiente En el desayuno Lo ve en el lobby Del hotel Y le estrecha la mano Y le dice Señor enano Que bárbaro Que garañón Que monstruo Que bestia Le digo Que aguante Toda la noche Dale que subiste vos No hombre No freguen maito Si lo que estábamos Tratando de hacer Era subirnos a la cama Porque demasiado alta Estaba bozada Tornillito y sus chistes Ya ven Si en realidad Último Último Porque si tenemos Una popular De viejito De viejito Nunca falta Entonces Sonaban las campanas Del pueblo Y estaba anunciando El sacristán Gran misa de sanación Gran misa de sanación Y le dice la viejita Vamos bien Que Dios apure Nuestra vida Y entran a la iglesia Y dice el señor sacerdote Bueno hermanos Míos Hermanos feligreses Pongan la mano Cualquier mano Derecha o izquierda En una parte Donde Dios Quiere que obre Viene el viejito Y se pone la mano Aquí abajito Y se le queda viendo la viejita Viejo Que no escuchaste Lo que dijo el señor sacerdote Que era misa de sanación No de resurrección Sabalía Ese estuvo bueno Muy bueno Es que mira Te lo digo Todo lo que sea De sentirse bien Como un chiste Una plática Te relaja Sabíamos que cuando Tú te sonríes Se activan unas Los muslos Y todo Una parte Trabaja En 37 músculos Del cuerpo Pero se activa Una sustancia Creo que es La serotonina Aquí en el cerebro Que te estimula Y te relaja Algo así Así me lo dije Mira no vayas a estar Diciendo algo Que no te van a perdonar En redes sociales No pero igual Va a quedar de chiste Y como aquí está Lo que Mira a ver Aquí está Mira a ver Aquí está el salvoconducto Por eso Es que Se activa la serotonina Chavi sabe ¿Qué se activa Chavi? ¿Qué se activa? La serotonina No 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 Te lo juro que no En serio no sé No pero más o menos Yo escuché Por ahí anda Por ahí anda Pero si lo quieren hacer Miran Háganlo compa Dopamina no es La nervioteamina No 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 Cuando te reís No creo que se active La nervioteamina No 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 Bueno algo se tiene que activar Ahí me van a corregir Pero si le sirve Material estimulante Para reír Háganlo No Bueno Fíjate que El estado de ánimo Del ser humano Es muy indispensable En tu diario vivir Porque no es lo mismo Que tú vayas a hacer Un trabajo Obligado En buen albaño Ahuevado Emproblemado Sí Con la moral baja No vas a rendir igual La cuesta Nunca Nunca Jamás Fíjate que yo No hay nada más lindo Digo yo Que hacer algo Que a ti te gusta Y que te paguen Por eso Eso no es un trabajo Hermano Eso es una bendición Es una bendición Vida Y te sentís Igual que ustedes Esto es lo de ustedes Y se sienten bien Y hay mucha gente Que está en trabajo Que no es lo suyo Ya para ir Esa hormona Dopamina Ah Se llama Dopamina Dopamina Vaya tú Vaya quedó el material Corrigiendo Dopamina Que es la hormona De la recompensa Y la satisfacción Gracias por la conversación Excelente Excelente Entonces pero alguien Me mencionó la palabra Y yo puedo andar de oveja Pero me llega esa Me llega esa Por eso te estabas riendo La serotonina La serotonina Vaya Simon Ya para ir finalizando Para que veas Que soy ser humano No todas las puedo Pero me llegó Me llegó Me llegó Activenla De vez en cuando Es necesario Ya la hice a Drede Está bien Ya para ir finalizando El podcast Simon Por último Quisiéramos que En breves palabras Nos describieras O nos dieras Un mensaje Motivador A los Más que todo A los jóvenes Porque quieras o no Nuestro contenido Lo ve mucho joven Y que hoy en día Hay tanto Material En redes sociales Y Y tantas experiencias En la vida Que Un mensajito Motivacional Y de A lo mejor De superación Échenle ganas ¿Qué significa Échenle ganas? Que pongan Su mayor empeño En todo Ya tanto En lo laboral En lo familiar Y en lo sentimental A veces no van a obtener Los resultados Que esperan Pero va a quedar La satisfacción propia Que diste el máximo Y una persona Cuando tiene Satisfacción propia No le importa Acosta y Xavi Y amigos que van a ver esto Que no se den los resultados Porque eso te identifica A ti No a los demás Entonces En la vida cotidiana Los jóvenes de hoy Tienen mayor facilidad Que nosotros de antes Tienen herramientas Tecnológicas Ellos tienen Todo un mundo Que se lo pueden comer Para prepararse Hasta donde más Puedan llegar Yo le digo Échenle ganas Y que confíen en Dios Sobre todo Confíen en Dios Y échenle ganas Que si algo es para ti Se va a dar Y cuando no es para ti No se va a dar Más fácil Me decía Un señor Un amigo mío Mire Mire Simon Cuando algo es para usted Aunque usted se esconda Debajo del mar O debajo de una cueva Le va a llegar Y cuando algo no es para usted Aunque usted se le ponga En frente Así en las tapas No le va a llegar Simple y sencillo Cuando algo es tuyo Es tuyo Y cuando no Y cuando puedan Cuando puedan Lograr algo Que ustedes sientan La energía Aunque no lo tengan Échenle ganas Cuando usted sienta Que sus fuerzas Están desvaneciendo Renazca como el ave fénix Dice en la mitología griega Renazca de la ceniza Reinvente Se cambie Vea donde han fallado Y siga adelante Te lo juro que hoy Yo he aprendido Muchas cosas Que no las sabía antes Y sigo aprendiendo Y me están sirviendo Yo te digo Ustedes me hicieron Un reportaje Yo una tortillería Yo no conocía De negocio Mi pareja Mi compañero de vida Si Y le entramos Con todo Y yo ya puedo Te lo juro que ya Casi me salen bien Yo puedo palmear Pero ojo si Donde si soy maestro Es para coserte Una tortilla Yo sé coserte muy bien El lomo Y la cara De una tortilla Y conozco tortilleras Que les hace falta Y tienen años Entonces te lo pongo De ejemplo O sea Nadie nace aprendido Chicos Échenle ganas Y nunca se den por vencido Y no anden poniendo Muchas excusas Hoy se ponen Muchas excusas Muchas excusas Si es que yo agradecido También con ustedes Por la oportunidad Y sobre todo Pues ya pedir disculpas Si alguien se siente Aludido Porque hay gente Que indirectamente Se siente aludido Pues yo pido Todas mis disculpas Pero yo hablo Mi vivencia personal Y yo sé que Si esto Le iba a incomodar A alguien Pues igual pido disculpas No es esa mi intención Mi intención es Que le sirva de algo Creo que Palabras puntuales En momentos de crisis Son Excelentes Como un Te quisiera Un revitalizante Te sirve Te sirve Y así más fácil Si yo pude Amigos Ustedes también pueden Gracias por habernos Aguantado En este podcast Con nuestro amigo Simeón Márquez Y pues Será hasta la próxima Recuerden que va a estar Disponible El podcast completo En nuestro canal De YouTube Y pues Un intro De O sea Una pequeña parte En Facebook Y En TikTok Y en todas nuestras Redes sociales Nos pueden buscar Como Morazán Digital SB Y ahí va a estar Todo el material Pero El podcast completo En YouTube Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!